Señor Gobernador, ¿cómo se encuentra? Muy bien, contento. Es un honor tener aquí a toda la familia Charra de México y de la mitad de Estados Unidos aquí en Michoacán, en Morelia. Su casa, este estado hermoso, histórico, la cuna de la independencia, el corazón y el alma de México. De parte del equipo de Pasión Charra lo queremos felicitar por tan hermoso congreso que pudo lograr. Ha sido, la verdad, una extraordinaria experiencia porque ha sido un éxito el congreso. El congreso y el campeonato. Ha sido una maravilla. Todo bien, la gente contenta, la gente que nos visita de muchas partes del país, desde luego los charros. Yo soy un aficionado del caballo, amo los caballos, me gusta esto. Pero más allá de mi gusto, lo que creo que tenemos que cuidar es los valores que nos identifican, los símbolos. Y a los mexicanos nos identifica la fiesta charra, el caballo, el sombrero, el traje. Y eso es algo hermoso. Uno, une familias, une pueblos, une estados, países, esta actividad del caballo. Así es. Pues un agradecimiento para toda la gente que nos acompañó y un mensaje que les quieran mandar. Pues decirles que Michoacán lo recibe con las frases abiertos. Es el estado más emblemático de México. Somos gente buena, gente de trabajo, gente hospitalaria. Tenemos buena comida, sobre todo. Los que vienen aquí, aquí se quieren quedar. Porque Michoacán es una tierra de mujeres y hombres honestos, trabajadores y hospitalarios. Que vengan a Michoacán y de verdad muchas felicidades a toda la familia Charra. Que ha sido un gran éxito. Gracias al esfuerzo de la Federación Mexicana, su presidente, el consejo directivo. Y pues todos los que hicieron posible este gran evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Gracias, señor.